bueno amigos estamos continuando ensamblando el aire que convertimos de inverte a un aire convencional vamos a cambiar ahora ya se hizo el sistema eléctrico que se explicó en los vídeos anteriores ahora vamos a cambiar la unidad o el motor ventilador ya que usa corriente continua y no nos sirve para lo que queremos hacer para hacerlo convencional vamos a cambiarlo por otro motor que se adquirió de corriente alterna amigos bienvenidos a mi canal les habla Raúl Cordero de ss refrigeración esta es la parte 2 del vídeo de cómo convertir un aire inverte a convencional en el vídeo anterior nosotros instalamos el compresor convencional e instalamos también el contactor vamos a cambiar el motor ventilador de la condensadora ya que es corriente continua por una corriente alterna y también vamos a terminar lo que es el sistema eléctrico así es que miren el vídeo hasta final y como siempre a que se suscriban al canal así es que comencemos bueno este es el motor de corriente alterna que usamos que tal usa capacitor entonces vamos a reemplazarlo por él es un motor también de una unidad de 24 mil BTU está totalmente operativo bueno amigos ya se le instaló el abanico corriente alterna con su hélice e hicimos la adaptación como pueden ven aquí aquí conectamos ya trajo su capacitor conectamos la corriente y que hicimos todo el circuito eléctrico aquí pusimos una bornera aparte pusimos la corriente directa y aquí hay un puente que va a ser hasta otra bornera hasta otra bornera que vamos a conectar la carita ese puente va a alimentar directamente también que es línea o neutro directamente a la carita y la carita va a haber un cable que va a emitir una señal y lo conectamos en el número uno que va a pasar la señal funciona de esta manera esa corriente directa que en este caso es 220 van directamente aquí y a su vez alimentan al contactor o van directamente al contactor aquí va el contactor pasan por aquí por estas líneas y aquí van aquí va línea 1 línea 2 son estos dos cables que están aquí que hicimos al haber contactor porque al conectarlo de este lado no hay corriente que donde conecta la el compresor tanto el compresor como conecta también la el ventilador para que pueda pasar corriente por este lado le hicimos un puente le hicimos un puente por esta línea a que alimente la bobina de este lado y faltaría la otra línea para que alimente a la bobina pero está la bobina no lo vamos a hacer el puente porque vamos a que la carita haga su su señal haga el pase de la línea para así poder alimentar directamente el aire lo que podemos hacer ahorita es una prueba simulando la señal de la de la carita para eso conectamos este cable porque se recuerdan que esta línea va directamente a la bobina y esta otra línea no va a la bobina entonces que va a ser la carita la carita va a pasar este cable va a pasar esta línea va a pasar por la carita y cuando la carita le va a pasar por el contactor o el relay de la carita cuando le dé la señal va a pasar la corriente por este lado para alimentar la bobina del contactor que es este cable que habíamos dicho que se conecta aquí alimentar la bobina del contactor deja pasar el fluido eléctrico a que se prenda todo el condensador prendan todo el aire completo todo el sistema porque hicimos eso porque es mucha digamos que el amperaje para la tarjeta electrónica y la cual no aguanta tanta tanta carga eléctrica y por eso se le conecta este contactor vamos a hacer el simulacro que va a pasar la señal de la carita y ahí debería de encender activa la bobina del contactor y el contactor enciende tanto el motocompresor como la unidad de ventilador o el avalito bueno amigos esta es la carita de 24.000 BTU que le vamos a colocar la tarjeta universal vamos a proceder a abrirla, abrirla y botar la tarjeta los que llegaron al final y tengan algunas dudas voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace de mi página web la cual explica con más detalle todo el proceso totalmente gratis lo único que les pido es que se suscriban le den like le den compartir ya que de esta manera me están apoyando gracias ok ok Gracias por ver el video.